No hay más valiente que tú, más torero y más gitano Sacó Paquino el reloj y dijo de esta manera Sacó Paquino el reloj y dijo de esta manera Este toro ha de morir antes de las cuatro y media Este toro ha de morir antes de las cuatro y media Al dar las cuatro en la calle, seis salieron del café Al dar las cuatro en la calle, seis salieron del café Y era Paquino en la calle, un torero de cartel Y era Paquino en la calle, un torero de cartel ¡Vámonos! Y era Paquino en la calle, un torero de cartel ¡Vámonos!